Buenos días a todos mis suscriptores, un gran saludo y un grande les bendiga, de parte de electroyechua reparaciones como habrá ido mis suscriptores bueno mi gente, ya arreglé el motor 1 esa cuerda de lavado ahora voy a subir este que es el el motor número 2 vamos a comenzar con una corta presustancia de esa oración que dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en los cielos perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Padre no nos dejes caer en tentación, libranos del mal, amén, amén y amén Dios me los bendiga grandemente bueno primero que todo vamos a comenzar aquí a destapar esto a ver, aquí ponemos estos tres cables aquí a ver que podemos encontrar un cable aquí ahí está el morado no está dando no está dando no está dando el morado bueno este motor es original oyer 1.35 amperios 15 microfaradios excelente parece que es en cobre bueno hay uno que no está dando bueno vamos a cerrar y ahora revisamos a ver cuál es el que no está dando ufff pero este motor le cae agua demasiada agua vamos a ver pareciera pareciera tapa de esa genérica, de esas que son estas de motores vamos a ver parece aluminio cual es el que nos sirve morado con azul morado con este excelente el morado es el que nos sirve el color morado vamos a ver morado es el que nos sirve vamos a ver, vamos a raspar un poco aquí a ver si esto que es aluminio ayer bueno mi gente vamos a revisar vamos a revisar un poco a ver este esto a ver aquí el morado que le pasa vamos a ver si podemos encontrar la falla vamos a ver si podemos encontrar la falla vamos a ver por acá afuera a ver ahí estoy eso Ahí se salió. Bueno, aquí salimos, cortamos todo, vamos a cortar suavemente, que preciere una cinta, y sacamos todo esto. Como que todo observamos, partimos esto aquí y observamos el cableado, que esté bien los tres cables. Vamos a ver aquí, vamos a separar esto, exactamente, separar estos cableados, exactamente, para poder ver y observar bien que es lo que está pasando aquí. Aquí miro algo como raro, vean que está así como partido, como cristalizado aquí. Vamos a ver, vean que está como cristalizado, no sé si será eso, pero aquí está el morado. Vamos a subir esto, a ver, subimos aquí, y arrancamos todos los cableados, cada uno por su lado. Bueno, vamos a ver aquí, subimos esto, exactamente, dos y tres. Bueno, vamos a identificar primero, cuál de las bobinas es la que está mala, la de adentro o la de afuera. Exactamente. Exactamente. Y esta. Ahí. Vamos a cortar, vamos a cortar, un pedazo así, cortarlo, cortarlo, que quede justo como nuevo. Aquí estos pedazos, vean que está todo cristalizado, todo partido. vamos a ver y que hacemos, lo primero que hacemos es las, 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 ahí, metemos la bobina, ahí, que quede bien sacada la bobina, ahí, y en el otro, ahí, 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 okay, y la última es esta listo, cuatro bobinas entonces identificamos ahora estas son las externas y estas son las internas ahora vamos a ver con el serie cuál es la que está mala la externa o la interna disculpen que se me acabó se me apagó la externa es esta y no sirve la interna hay que dejar un pedazo la interna aquí la interna está bien y la externa es la que está presentando inconvenientes bueno mi gente esto se ve que no está aquí entonces que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es a empezar a hallar estas hacia adelante la interna esta viene de 6 una, dos, tres, cuatro, cinco, seis una, dos, tres, cuatro, cinco, seis por aquí y quedamos un poco adelante solo un poco oye un poco con mucho cuidado un poco tienen que ver que no se lleven un alambre un poquito de esto y lo partan oye un poco un poco y mire aquí encontramos algo partido aquí hay algo partido posiblemente posiblemente vea posiblemente este sea el daño posiblemente entonces que vamos a hacer bueno fácil vamos a pelar estos dos cables y vamos a hacer el mismo procedimiento de ahora rato aquí como aquí medio grado aquí aquí y ya se está listo vamos a ver este de este lado le pelamos como no era para aquí ya listo ahora acá vamos a hacer el mismo procedimiento de al rato ahí vienen las dos uno y dos el mismo procedimiento el mismo que canta y baila de aquí a aquí más o menos así vamos a ver aquí y esto primero lo vamos a envolver aquí el cobre sobre el aluminio ahí exactamente listo que la traigo van a traer una plancha de cabello un ratito sí ya voy vamos a traer una plancha de cabello un momento bueno me han traído esta plancha de cabello ahora vamos a a repararla ahora bueno mi gente entonces vamos a a soltar aquí yo les digo hace poco alguien me dijo no pero alguien me dijo yo abrí el motor hice como tú me dijiste y eso pero no encontré el daño entonces yo les digo miren yo tengo años de años de estar haciendo esto miren por mucho que ustedes vean aquí un video por mucho eso no es lo mismo siempre va va a haber diferencia aquí parece que esto estuviera partido que yo cuando lo cogí yo me di cuenta que lo partí como les digo vean donde él se dobla donde el aluminio se dobla ya eso es por el gusto ya eso por ahí ya eso queda malo ya eso por ahí se parte aquí ahí aquí vamos a subir aquí vamos a subir acá y ahí listo entonces como les decía no es lo mismo yo que tengo tantos años pero si ustedes hacen todos los pasos van a poder como hay gente que dice mire yo bobina y se quedó calentando a mí no se me calienta la experiencia tienen que darle y darle y volver quieren que el primer bobinado les quede como uno que me quede a mí que me queda con un amperio los abanicos de esos me quedan con 0.70 0.50 y eso es experiencia eso es con tiempo que bobinen bobinen y van aprendiendo cuando vengan a ver ya eso les queda super bien pero no crean ustedes que a la primera bobinada o al primer intento de buscar una 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 hebrita de esta uno lo encuentra yo demoré mucho tiempo para esto y la verdad la verdad mira a veces o sea que les digo esto entre los de reparación encontrar a hambritos partidos no es fácil para que tiene su complique tienes que saber bobinar a ver por donde es que te vas a meter que vas a hacer por que parte entonces ahora ya que soldamos eso vamos a buscar ahora las que estaban y vamos a buscar